Yo sé, ahora cuando vamos a dar un balito, porque no se me olvide esa noche ni risa, que me oye con la brisa, me oye con tu sonrisa, no se me olvide esa noche ni risa, un beso en la reprisa, tenerte el tiempo a la reprisa. ¿Cómo olvidar ese preciso y único momento? Un beso no es una palabra que se acepta en el viento, si es un pecado Dios mío lo siento, pero tú sabes que por la noche no estás en su tiempo, así, así de solo yo me siento, tú sabes que te gustó pa' mi sentimiento, por tan bueno supera tu movimiento. Y bajame de la nube, mujer, fue cosa de un día, yo sé, que se repita que yo sé que el mundo se puede acabar. Y bajame de la nube, mujer, fue cosa de un día, yo sé, que se repita que yo sé que el mundo se puede acabar. Y bajame de la nube, mujer, fue cosa de un balito, y yo sé, ahora cuando vuelvo tengo delirio, porque no se me olvide esa noche ni risa, que me oye con la brisa, me oye con tu sonrisa. Y bajame de la nube, mujer, fue cosa de un balito, y yo sé, ahora cuando vuelvo tengo delirio, porque no se me olvide esa noche ni risa, un beso al alma me frisa, y medio tiempo no hay frisa, mujer.